El trabajo infantil aún se sigue dando en diferentes campos agrícolas del estado de Sinaloa y las políticas públicas para prevenir esta práctica no están funcionando, sostuvo Carla Emilce Camacho Luque. Al presentar la tesis Política Pública en Sinaloa, enfocada a la prevención del trabajo infantil en la agricultura para obtener el grado de maestría en la Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas de la UAS, esto apuntó la licenciada en Ciencias Sociales. En parte del centro del estado, los niños no son tan chiquitos los que están trabajando, varían como de los 15, 16 años, 17. En lo que es en la parte del sur, donde yo lo vi, ahí ya son niños más chicos, son de 5, 6 años, o sea, niños chiquitos, chiquitos. Y ya en la norte, pues ya de 10 años, 11. Sobre la legislación y acuerdos que existen donde se prohíbe expresamente la utilización de mano de obra infantil en el campo mexicano, comentó. A muchos agricultores estos no les importa. Por ejemplo, al momento de ellos contratar a la persona que sube a los jornaleros agrícolas, a los camiones, ya desde ahí están mal porque ni siquiera tienen un control de quiénes suben, quiénes bajan, ni siquiera les toman datos de cuántos años tienen. Entonces, es como un descontrol por parte de esto, no se está cumpliendo con la ley. Para terminar con esta práctica, ¿qué pone en riesgo las exportaciones de productos sinaloenses hacia Estados Unidos y Canadá? Esto propuso Camacho Luque. Propongo una organización interinstitucional, que las políticas que ya están implementadas, que se mejoren, que se rediseñen, y que estén enfocadas en sí al sector agrícola. Después de la exposición y defensa de la tesis, el jurado designado por la Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas de la UAS determinó aprobar por unanimidad el trabajo presentado. Con imágenes de Patricia Sandoval, Alberto Morones para Informativo UAS.